Si por cualquier razón llegaste a esta crítica y te gusta la reseña que verás a continuación, dame tu opinión, que te voy a responder. Dale me gusta y suscríbete. Ahora sí, dale video. Soy Flora, su nieta, hija de Mariano. Bueno, seguimos en el cine, vamos a ver ahora La herencia de Flora, una película peruana que el contexto no lo tengo claro yo, de historia al menos nada, cero, pero vamos a explicarla como película, como mensaje y si subjetivamente me chapa. Así que pues vamos a por ello. Pues como ya vieron al inicio, vamos a hablar sobre La herencia de Flora, una película peruana que me da, a ver, me da entre orgullo por ver las situaciones de estos actores, grandes actores, pero también me da como una especie de recelo al ver la película. Tengo sentimientos encontrados. Se los voy a detallar, espero no extenderme tanto, pero quizás mi comentario sea algo controversial. ¿Ya? Pues vamos a ello. Aquí está el póster, La herencia de Flora, de Flora Tristan. Pues bien, los actores que participan, pues, Paloma Hierobi como Flora Tristan, Diego Bertis como el capitán Chabrie, Silvana Cañote, ¡ay, Dios mío, Silvana! Y pongo mi mano acá en la cara para ocultar mi vergüenza ajena. Es una de las cosas que menos me han agradado. Joaquín de Orbegoso, Achazal también, o sea, no diría sobreactuado, diría como desganado. Bueno, Vanessa Saba, Eleonor Blanc, uf, es que es bestial. Mónica Sánchez como la mariscala, Francisca o Doña Pancha, como se le conocía. Es que el tema con Mónica Sánchez es de impresionismo en una, de frente, pero como que no te la terminas de tragar. Tiene que ver la película. Es rara, hermosa en varios aspectos, pero bastante peculiar y, bueno, sí, y larguita también. Pero si te gusta un poquito el drama con ciertos toques de romance, aunque diría más que eso, pero que la película no encuentra un final para terminarla, esta película va a ser para ti. Pero si no te gustan estas cositas que acabo de decir, pues, uy, se te va a hacer muy, muy pesada y muy... Es como si fuera un jugo de piña rico que pasa muy dulce. Sabiendo que el jugo de piña ya es dulce, le agregan más dulce. Entonces ahí es el choque, esta sensación que trato de explicar con aunque sea esta analogía en metáfora. Alberto Isola, uf, tío. Como Pío Tristán. Bruno Dar como el doctor Benítez, pues sale poquito. Y Gonzalo Rebaredo como el coronel escudero que ya vamos a hablar también un momento sobre él. Pues bien, hay un gran aviso, perdón, que es que al principio de todo te salen dos párrafos bien grandes que no terminé de leer la mitad del segundo párrafo, pero te dice más o menos que todo lo que vas a ver no es necesariamente los hechos como transcurrieron y que todo es ficción. Se han inspirado de la vida de cada uno de estos personajes y han jugado con ellos para traerte esta película. Eso es prácticamente lo que te quiere decir. ¿Qué es lo que pasa? Que ya, puedes hacer eso. Bacán, no hay ningún problema. Película es película. No la voy a atacar históricamente porque pues no conozco tanto sobre Flora Tristán. Pero la película se siente que por ejemplo el 1 de marzo hablaron pasan 3 años y pareciese que la conversación continuara habiendo pasado varios años. Entonces te da un un como aislamiento de cambio temporal un poco extraño y choqué con eso. Ya, eso es lo primero. Como les digo, no hay ningún problema en que utilicen estos personajes inspiran y den un mensaje en la película algo, una tesis que quieran plasmar pero esto creo que es lo que sí choca. La película está apoyada por el Ministerio de Cultura una más y por estímulos económicos en el 2017 han tardado 7 años para estrenarla. ¿Cómo ha sido el proceso? No lo sé pero han tardado 7 años ojito también ahí. Bien, lo que quiero destacar es que uff en memoria de Diego Bertis Dios mío qué actor hemos perdido qué actor hemos perdido la qué actor hemos perdido todos son buenos pero Diego Bertis uff te da una sensación que cuando llora te transmite ese sentimiento cuando se alegra te transmite ese sentimiento cuando se enamora te transmite ese sentimiento a su madre Diego Bertis es lo mejor de la película y doy gracias de que está en gran parte de la película hay una gran parte también en que no aparece que es un cuarto un cuarto de la película no aparece y está como que entre del medio un poquito más adelante ok pero Diego Bertis es uff bestial y muchas partes de la película dije wow Diego Bertis y traté de aplaudir pero interrumpí a los demás y tengo que aclarar también que en la sala fueron varias personas no como otra sala de cines y la función empezó a las 12 había una función como a las 9 pero la función empezó a las 12 y había como diría unas 20-25 personas en una sala de máximo 80-100 por ahí así que es rescatable eso las películas tienen muy buenas ambientaciones tanto externas como internas tanto en el barco incluso en una escalera patios zonas aisladas es bastante bonita y bastante agradable apreciar eso algo curioso que noté es que las iluminaciones siempre con estas películas y más con las peruanas supongo que por presupuesto no hay mucha iluminación en este caso las iluminaciones son con velas ya pero el tema de las velas en algunos momentos de la cámara las velas no se mueven como el vientecito así las hace bailar y en algunas sí quizás que son los planos más cercanos bastante curioso no quiero ser tan detallista pero bastante curioso y me alegra que sean con velas ya pero por otro lado no porque no se deja ver el preciosismo de esos cuartos estoy seguro que los cuartos son bellos todas las ambientaciones pero al ser oscuras pues como que quiero ver pero la vela no me ayuda bueno pierdo un poquito eso no digo que pierden la película pierden mi gusto de querer ver eso ok hay muy buenas conversaciones creo que en el guion no el guion en si pero las conversaciones del guion están muy bien hechas te impresionan y te te hace este sonreír a veces a veces no sabes ni siquiera llevar el hilo o en algunos casos que me pasó en la mayoría de ocasiones es que hay como unas risas irónicas que pues este me dio carcajada no risa carcajada pero dentro de mí obviamente para no romper con la sala de cine pero pero si las conversaciones tanto de uno versus uno como en grupo son muy buenas la conversación en el barco es que buena conversación hay el actor este que es barranquino si no me equivoco un gordito que buena que el que hizo de papá de chacaroncito no me acuerdo su nombre dios pero bestial en esa conversación ahí con con flora tristán el capitán este y unos hombres más uno que venía de francia y otros que van este que es este acompañante del capitán pues que muy buena escena que grandiosa escena espero que la disfruten también como yo y dura regular tampoco es que dura poquito a ver la trama se cuenta a través de la conversación entre la hija de flora tristán con el capitán ya que es uno de los creo yo primeros amoríos de flora desde que ella está en francia pasa toda su vida tratando de buscar un futuro mejor cuando llega a arequipa también pasó una travesía que ojo la película toma su se toma su tiempo la película se toma mucho su tiempo dos horas y veinte por dios llegar a arequipa hay muchas cositas este luego con el tema de la pensión con su tío hay conflicto luego conflicto un poquito con su prima que es este yo sé que trata de abarcar muchas cosas y muchas no las concreta las deja ahí en el tintero pero al final llega pero parece que muchas veces quiere terminar pero no no termina ya veo que esto se va a extender un poquito más este entonces todo su travesía y cómo se vuelve escritora y luego cómo se vuelve impulsadora de la reivindicación de la mujer a través de este el proletariado las mujeres obreras y tratar de encontrar algo mejor para ellas que si bien no llega a un punto fuerte pero se ve cómo son sus inicios y luego hasta sus últimos días que no sé si será realidad con el tema del capitán pero bueno lo dejo ya a ustedes ya tomé el tema de la iluminación que son ambar con con velas y todo ese espacio oscuro el conflicto llega a la hora ya me hubiera gustado que esta película nos lo dieran hace muchísimo una película peruana con estos toques debe ser un poquito más asequible para que el espectador común se familiarice al ser una película creo yo no estoy pidiendo que sea tan vulgar como las otras que no no aborrezco esas películas pero quizás un poquito más condensada para que llegue a ese espectador ahí si estaría mucho más agradecido pero bueno duró dos horas y veinte y a la hora llega un poquito el conflicto y repito nuevamente que Diego Bértice es bestial Diego Bértice está de la concha su madre Flora hay un momento en que se confronta su avaricia con el honor hasta cierto punto no sé si va a llegar a casa para cuidar a sus hijos pero está tan preocupada por su herencia tan cegada por eso que incluso dice ser o la izquierda el amor del capitán yo digo ¿qué? ¿en serio? solamente viniste por tu herencia ¿no te importa algo más? ok ya más adelante cuando se le acerca el amor lo esquiva se acerca a otro amor lo acepta entonces hay como una pluridirección de Flora que no sé si fue su vida real así pero te deja así como que oye espera me estás tratando de dar un ejemplo de mujer o me estás tratando de demostrar que incluso la mujer tiene defectos y ahí es donde yo quizás sea más controversial ¿por qué? porque estamos en un tiempo muy woke estamos en un tiempo de la reivindicación de la mujer este feminismo de segunda tercera ola en donde se hacen muchas cosas mal a favor de la mujer y no se trabaja bien como se valora la mujer y en este caso me pareció algo bastante curioso Flora critica el como el capitalismo maltrata al proletariado pero ella es una aristócrata vestida de lo más mujer que le gustan las mujeres acepta por un momento de la película se va por el amor lésbico que no hay ningún problema pero al momento de criticar pues debe ella tomar esa postura y formarse no digo hay una parte de la película también que dice que no porque seas aristócrata no debes opinar de los del proletariado y no hay ningún problema con eso pero pero si vas a tener muchas críticas entonces me pareció curioso que ella siendo y vistiéndose o dando esa forma aristócrata critique eso critique a la mujer que se viste de hombre pero pero hay una mujer que ha logrado mucho más que es el papel que hizo de Vanessa Saba y ahí me choca la película es una sacada de onda total con el tema de la mujer y ustedes lo van a ver espero que lo vean la película la verdad pero hay como que muchas direcciones muchos banderazos con el tema de la reivindicación de la mujer que es genial pero el ejemplo de Flora no creo que sea el más adecuado para mí al menos en esta película no sé cómo ha sido su vida histórica en realidad bueno desligándonos un poquito de esto cuando entra el coronel la película baja rotundamente hasta que vuelve Diego Diego Berti que nuevamente digo es tan bestial que al final en memoria de Diego Berti dije ¿por qué perdimos este pedazo de actor? Dios mío pero bueno se me escapa un tema de Furiel creo que es un escritor francés que habla sobre el matrimonio algo bastante curioso porque primero hace como en defensa de ella pero después ella critica eso me estoy refiriendo a Flora no quiero extenderme más y lo peor lo peor si llegan hasta acá espero que me escuchen bien la chica esta la actriz Silvana Cañote que cara de palo por Dios cuando es momento de tristeza que cara de palo tío cuando es momento de alegría que cara de palo no la aguante no la aguante y termino aquí no quiero extenderme más muchas gracias y adiós estén siempre juntas y preparadas para responder unas por otras verán hasta que pudo son fuertes y no a y no